el complejo de edad un escenario difícil pero lo que escucho en la calle me da vigor valor y optimismo pues el ciudadano tiene claro que lo que defendemos es la democracia y el futuro de nuestros hijos que otros se dediquen a la política electoral eso está bien y es necesario pero yo como ha sido mi historia me quedo en la calle puesto apenas está empezando por francisco santos para la revista semana imposible encontrar una mejor manera de definir este concepto el complejo adán que es el que nos dio la ya famosa o infame dirán otras directoras del dps cielo rusinque en un trino de ayer independientes desde 1810 pero la verdadera independencia para la amplia mayoría de los colombianos comenzó a forjarse el pasado 7 de agosto y radica la verdadera conquista de las libertades y derechos fundamentales nadie dijo que sería fácil el presidente gustavo petro también sufre ese complejo al igual que gran parte de su gabinete cuando dice que es la primera vez que un presidente lidera un desfile del 20 de julio en san andrés o después en su discurso agrega que desde bogotá pensaban que san andrés era un balneario para comprar equipos de sonida rusinque y petro creen ambos que el mundo la nación san andrés y la democracia se crearon el pasado 7 de agosto para rusinque la constitución del 91 donde su jefe participó y el partido que su grupo terrorista amnistiado con gran generosidad por la sociedad colombiana sacó una tercera parte de los votos no existe ese gran proceso democrático en el que álvaro gómez y antonio navarro secuestrado y secuestrador trabajaron hombro con hombro para profundizar la democracia colombiana en un ejército inédito en el continente para rusinque fue una farsa claro como petro no fue un gran protagonista de ese proceso constitucional la rusinque en un acto de lambonería universal descartas el momento histórico de colombia y eso que esta señora se dice constitucionalista y máster en estudios políticos que tal no lo fuera petro igual nada era bueno antes y si bien no fue tan contundente como la rusinque también cree que la democracia colombiana empezó con él y nos lo ha dejado ver en múltiples ocasiones antes el ejército sólo mataba inocentes mintió con descartos pero ahora no antes de la ley 100 había gran salud ahora el sistema es pésimo y hay que retroceder 30 años soy el jefe del fiscal y debe seguir mis órdenes dijo en contravía al ordenamiento legal esa mirada institucional y política en la que sus conceptos son los únicos válidos forman parte de esa enfermedad que en el caso de petro como de los otros populistas y dictadores del continente no tiene cura la megalomanía la definición es sencilla megalomanía en la obsesión con el ejercicio del poder en especial con la dominación de los otros y se caracteriza por fantasías delirantes de poder relevancia omnipotencia y grandeza el megalomano tiene una autoestima excesiva y se siente omnipotente por eso mienten sin problema y reinterpretan la realidad a su manera e interés para lograr sus objetivos el megalomano fuerza su verdad en nosotros y no tiene capacidad de autocrítica y como si fuera poco tiene cero empatía gustavo petro no es el único pero sí el más extremo caso de megalomanía en nuestra clase política bogotá en las últimas cinco administraciones ha tenido acceso del complejo de adán y por eso no tenemos un transmilenio terminado y varias líneas del metro diseñadas y en ejecución cada alcalde llegó con su propia idea y su ego no lo dejó construir sobre lo construido la séptima es el mejor caso pasó de transmilenio con peñalosa a tranvía con petro a transmilenio nuevo con peñalosa por lo menos es coherente y al corredor verde con claudia lópez y eso que es la vía más importante el corredor oriental de movilidad de la ciudad y hablar del nivel nacional en el que santos para no parecerse Uribe dejó de lado la política de seguridad y se embarcó en un proceso de paz que dividió al país y le pasó cuenta de coro en el plebiscito pero sin duda lo que vivimos con petro y su corte de áuricos otra de las características del megalómano es que se rodea de gente inferior que no le genere competencia intelectual es de otra dimensión que necesita ser confrontado pero muchos se preguntan cómo se confronta si es el presidente lo primero se establece límites claros las marchas son un buen comienzo y petro ya sabe que la ciudadanía está activada pero él todavía piensa primero que tiene el poder de convocar que no lo tiene y segundo que quienes marchan contra él son apenas unos poco burgueses que tampoco es cierto la capacidad de movilizar no se puede perder debe crecer y debe estar lista para aumentar la presión cuando cruce las rayas rojas institucionales que afecten la libertad el modelo económico y la democracia obviamente también están los mecanismos legales que sumados a la presión popular pueden evitar los desbarajustes que puedan venir y de paso reforzar los límites que un presidente como petro y sus acólitos necesitan decisiones de las cortes y su reacción a la declaración sobre el fiscal son buenos ejemplos finalmente hay que tener claro que sin empatía no hay consensos posibles y hasta características de la egomanía se vio en todo su esplendor en los discursos de petro san andrés y en el congreso eso sólo quiere decir una cosa la presión en la calle para defender la democracia se debe mantener y no perderles el ojo a esas milicias que quiere crear o colectivos como les dicen en venezuela pues ya vemos cómo actúan contra la oposición hoy en venezuela y cómo pueden actuar acá un escenario difícil pero lo que escucho en la calle me da vigor valor y optimismo pues el ciudadano tiene claro que lo que defendemos en la democracia y el futuro de nuestros hijos que otros se dediquen a la política electoral esto está bien y es necesario pero yo como ha sido mi historia me quedo con la calle esto apenas está empezando